Gracias. 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 Bueno, so good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Gracias por ver el video. y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Entonces lo vamos, esta rejata seあれvamos a mamma y papa de nuevo y salió. Y me pasa con mamma no tratar la palabra nunca por lo que tu lugar a más. No te sigas de comer. No te voy a comer. No te digo que sea que no te comer. O me dice que tus trabajos se te olvidan. Entonces me pregunta aim con mi hija a mí que para el rejata. Me dijo que yo no tengo comer porque tu nombre es un amigo. Entonces me tienes que tener un tránsito. Entonces mi mamá me dijo que el concepto que hay una parte, que tiene que dar el rato. ¿Tú te darías el tránsito? Entonces dice, mamá, es una situación de un revertido, así que me daré una parte de ella. Entonces mamá me preguntó cuánto de dinero. Ahora veamos, Rajat tiene 5,000 pesos de 1,500 pesos de articles de stipendio, ¿cuántas? ¿3,000? ¿5,00? Ahora, si le damos a 3,500 pesos de mamá, entonces mamá con una heart attack. Entonces nunca se dice así. Ella dice, mamá, haz un trabajo, tú tienes 2,000 pesos. Ahora mamá le damos 2,000 pesos, entonces mamá no le damos, mamá también le damos 1,500 pesos. Entonces mamá, son $15,500, cuando me traje de 3,000 pesos, ahora me necesito 2,000 pesos. Ahora me necesito 2,000 pesos y quién va a pasar a la gente? Lo que va a pasar a la gente. Ultimately, mi familia viene a la gente. Le damos a la gente, mira, tu hijas una de la madre, tu hijas de la madre, ahí está la madre, ¿verdad? Ahí está la madre, es la madre, por favor me necesito 2,000 pesos, por favor, me necesito 2,000 pesos. Por favor, nos vamos a desarrollar a la relación para que nos desarrollamos, a run a la relación. Y por favor, nos vamos a desarrollar a la relación, a run a 2,000 pesos. Entonces, la madre, nos vamos a poner 2,000 pesos de aquí. Nosotros los gobiernos también así que no hay diferencia en el gobierno de nuestro país para desarrollar el gobierno de nuestro país. la 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 a su familia y lo que el gobierno de su amigo, lo que lo hace su amigo, y lo hace su y lo que lo hace su necesidad de la gente, lo hace su necesidad de la gente. Ahora vamos a hablar de las cosas sobre las cosas. Y me lo les digo, en India hay dos tipos de las cosas. Aquí hay dos tipos de las cosas, uno es tu tienes que tener directs, y uno es tu tienes que tener que tener directs, y uno es tu tienes que tener que tener ese lo que sea en direct tax 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 y en direct tax en direct tax llega a wealth tax no 名ado que algo en su estilo en aproximadamente 10 años en la y que importante básicamente en realidad la de exige que se puede estar removerse en las unas 7 porcentes de que estas perdonadas por un Velasco de la valoración. Ahora en un ejemplo de que yagemos de ingresar y el PESA. En el caso de ingresar lo que estás despido por el el PESA. Apera, ¿iede? En el T dans lo que ocurre por indirect taxes, como en gresar sí, en la costum o excise duty, todos son a실, en el TESA. ¿Qué pasa de indirectas. ¿Directes, quizás? ¿Directes quiso? que esto significa que usted tiene un testado al mismo que usted tiene a directamente dice que usted tiene un testado al mismo que usted tiene que directamente. That is called direct test. Ese me gusta por ejemplo, es un testado al mismo que él tiene que ser mi casa . Mi testado al mismo que él tiene que ser mi casa . Mi y mi me sale a mi favor de la la government, that is called direct tax. Si, tu hijo hijo que la que suerte, cuando el hijo hijo, el hijo hijo de la la taxa, la government directamente le va a la la. That is called income tax. geht directamente a la la la, that is called direct tax. Si, que su tax tu le la, that is called direct tax. Indirect tax que se mantiene? Que indirectly le llaman? Directly no longer, indirectly le llaman, that is called indirect tax. Por ejemplo, es GST. Aún los han pagado a sus fees para Vsmart Academia. Y Vsmart Academia ha conseguido a GST y a través de vosotros. Y a través de GST y a través de la government. ¿Qué es GST? ¿Vsmart Academia? No, eso fue a través de vosotros. Pero ellos han conseguido a Vsmart Academia. Eso es llamado indirect tax. ¿Tú indirect tax? ¿Qué es que no se lea directamente? ¿Direct tax qué es? ¿Directly? ¿Ise es elélo? That is called direct tax. ¿Maldú me la income tax? Me la government. ¿Eso es elélo? That is income tax. ¿Me la wealth tax? ¿Eso es elélo? That is direct tax. ¿In direct tax qué es? Indirectly lea jata es y el ultimate burden de direct tax que es el customer se sift. ¿Jos consumer hay? ¿Eso el consumer? ¿Eso se sift se sift. That is called indirect tax. ¿Aber un día más leo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Direct o indirect? ¿Direct o indirect? ¿Qué es lo que dicen? Direct tax is so easy. Directly government collects. ¿Qué es lo que dicen? Indirect tax is easy to collect. Very good. ¿Qué es lo que dicen? yo no tu emoción, yo no no te sentí. Así que si acolamos a la mesa y la ria a la mesa de la mesa de la mesa, decir que ha hecho un casa de la mesa de la mesa de la mesa de la mesa, la mesa de la mesa, a la mesa de la mesa, no te sentí. No te sentí, tu no te sentí, no te sentí. Entonces, un granulador que por cierto, que teATó una lista de las casas en busca de la mesa de la mesa y te 500 empresas, así que cada día quédal con el mundo está vendida a la mesa de la mesa. A vosotros no soy sabía que no soy el plode de la mesa de la mesa. esto es más grave. Si alguien cumra un 5 crore, se que hay un 43% de tax de nuevo. Ahí en el año, se se han quedado bien, se no eran un 43% de 39% de la valida. Pero para tu examos, tu puedes dar un multito de mi máximo 43% de tax. Si, si se recuperen los 100 euros, mérnete a ganar, ¿vale? Y en ese metro Phenua, la has 3 parkingas. As it is. As it is, la has 3 parkingas. Que gastas de arreglar, ¿vale? ¿Cuantos que darte y arreglaras? ¿Qué haces esto? Por qué que te enseño. ¿Cuál es la pregunta de la pregunta? ¿Qué es lo que hace TDS? ¿Qué te ha dicho en full form? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿TCS es DEDUCTED AT SOURCE? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Tienes que tener algo en cuenta de donde hay una income? Entonces, primero de la que te esforzco y se va a jugar a la gobierno. por ejemplo para un ejemplo este hombre trabajando en vsmart el valor del dinero que se quierabalancing con dinero y cuando se quiera de un dinero así que se quiera así que como el dinero se quiera todos a seres que te tanta escapada como la gente cuando se quiera de un amigo por ejemplo para que no me diga por ejemplo de un ratito con vsmartt por ejemplo, a un rato, entonces Entonces, ¿qué hará que hacer? Se retirar 10,000 antes, se retirar el gobierno, y me hará 90,000. Si me hubiera 1,000, entonces, ¿qué hará? Porque cuando se aumenta la taxa, se aumenta en el año, se aumenta en el año, se aumenta en el año. Pero, como me he aumentado hoy, se aumenta la taxa en el año. Entonces, ¿qué ocurre en el año? Yo me voy a pagar 1,000,000. No, porque no, 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 no. Entonces, ¿por qué hará que la taxa? ¿Qué es la pregunta? Un concepto, ¿qué es? Que antes de ser un poco de dinero, lo que va a dar la gente. Como un ejemplo, vos podremos entender, que la dolor de la mente, ¿qué es como la que hay? Como hoy. Como que me he dicho, que leas una clase de un amigo, que debes de abrir a $70,00. Como he entrado a casa, a casa de la casa, y leas a casa y leas a casa, y leas a casa y leas a casa, ¡Suscríbete a mi canal de la casa! ¿Qué ocurre? Hay dos situaciones. Uno es que 30 rupes... ¿Cuál es 30 rupes? ¿No me ha pasado? Yo me he quedado en la casa. Yo me he pedido a 70 rupes. Yo me he pedido a 100 rupes. Entonces, ¿no tiene dinero? O sea, 30 rupes hay. Entonces, ¿cómo le damos a mamá? Ya le damos 30 rupes. Ya le damos 30 rupes. ¿Qué me entiendes? ¿Cuándo me entiendes? ¿Cuándo me enseñé? ¿Cuándo me llame? ¿Cuándo me llame 30 rupes? ¿Cuándo me llame 20 rupes? ¿Cuándo me llame mucho? ¿Cuándo me llame mucho? Es como si, mamá te dijeron, ¿cuándo me llame 70 rupes? ¿Cuándo me llame 30 rupes? Entonces, ¿cómo se puede leer en un concepto? TDS. ¿Cuándo es como si trabamos. Si, cuando hay un poco de dinero en su dinero, que sea que el mundo de las cosas es un poco más de que la gente sino que si quieren decir que ellos tienen un concepto entonces nosotros estamos hablando de direct texas y indirect texas es una texas que se les da ayer que le ayer los directes es así que se les da ayer directe texas que se les da ayer es una directe texas porque directamente de la alma no hay una directe texas de la mente ya excursión y el del i right answer is we have to tell you government revenue that comes from indirect taxes as compared to direct indirect taxes it seems that its tax base will go very far so indirect taxes yada direct taxes but indirect taxes as compared to direct taxes now one thing is that direct tax and indirect tax direct tax progressive in nature indirect tax Que es regresivo en naturaleza. ¿No le pensé en ¿para por el problema? ¿Qué pasa con la progresiva? Progresivo en naturaleza y regresas en naturaleza. Progresiva en regresiva. ¿Qué diferencia hay? Progresiva significa... Progresiva... Lo que necesitas más que los que gastan en la texta. Entonces, That is called progressive en naturaleza. Regresiva en naturaleza significa... ¿Cómo se necesita que los que gastan en el problema, no tienen que preocuparse. que se llamaba regreso en la naturaleza. Entonces, en la naturaleza, el income tax es progresivo en la naturaleza. Como si, como si, como si, como si, como si, como si, si, como si, 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 que siempre las pongas, como si, no te gustan ningún tipo, si, no te gustan ningún tipo de texto, solo me la cantidad muy de algo, muy tiflas, si, que es muy dejes ser, eso es muy dejeron. Es una cosa, como si, es tan negativo de exceso. Si, si, que puedes comer algún tipo de �aña, Entonces, como que na vez que AMBANI te vas a pedir un perfecto, hay que comeran más pruebas, también habrá más de la texta. Si no, como Ambaro es el perfecto, entonces tienes un Producto de la texta. Así no, ¿no? Eso no, así no. Que es lo que indirect taxa es que es regreso en nature. Qué tal, nunca tienes que ver, no te vas saber si te vas a decir a su cerebro. Como crees, también hay que pagar todos los derechos y que hay que pagar. También hay que pagar por los ameers y que a su carte de la texta. Así es la GST, pero direct taxa es como el progresista en nature. Abre un paso, cuando vamos a leer la income tax, La income tax lo que vamos a leer en muchas partes y el section. ¿Y cómo se le dices los estos seccios? Me explica, como dice este, 13-2-5-A. ¿Cómo le dices? ¿Crees que vamos a leer? Oh, very good. ¿Qué te olvidaré? ¿No me la pregunta? ¿Puedo decirlo primero? Section 13 Subsection 2 Subsection 2 Clause 1 Clause V And subclause A ¿Puedo decirlo? Section 13, subsection 2 Sub, 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 section 5 Sub, 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 subsection A ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo primero? Section 13 The number 13 La palabra cried section El primero El primero El segundo El ningún Jep estado La un ¿Puedo ser ¿Puedo decirlo primero? ¡Puedo decirlo primero! Para que se no había escrito ¿Puedoir ¿Puedo decirlo Section 2? Clause 11 o subsection 11? Subsection 11 o clause 11? Bolo, 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 subsection or clause? Bolo, bolo, 2-11. Bolo, bolo, 2-11. Haan bhai. 2-11. 2-11. Clause or subsection? Subsection. Chalo, kitne loog udar ho, jammo kashmir, haan. Kitne loog udar jammo kashmir, hathak kanyagubari, hea hamarai sabrajistan maharashtra wale he. Bata ho? Clause ya subsection? Chalo, kitne loog bolte hain subsection? Raise your hand. 2-11. Subsection. Kitne loog bolte hain clause? Raise your hand. Contract act tha gya? Usme kya tha? Subsection. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién llamaré llamando? ¿Por qué llamaré llamar? ¿Quién llamará?ну, ¿Quién llamar el Ajecía? ¿ чем se eninge que la Ajeux le 머리 de la Ajecía? ¿Ch Vanguard anteriormente si menciona una ból? ¿Cuándo me dice La C occurs y dice las secciones? ¿Qué es lo que se dice? y 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 en estas columnas en esta columnas de Pepperón y todos los puntos en los puntos según las escuelas se Podemos contar una cosa. De nuestra ingesta. Hay muchos casos de car следas de case laws para ver los que se encuentran. Ahora vamos a ver en el intermedio de tino aca en que se encuentran. Pero畅its en el final, el caso se vuelve a cabo en examen. Así que si se concentre de eso, del SES, SRK, y 210 CTR59 Bombay High Court, 2022. Esa es el nombre de la la. Lo sé si lo que es el caso. ¿Quién es el caso de la 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 la? ¿Quién es el caso? ¿Quién es el caso? ¿Quién es el caso? ¿Quién es el caso? ¿Quién? 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 El si podemos ir con un pacto. Pero no creo. ¿O nadie? Si evaluamos con un acto con un pacto, lo que ha enlado. ¿O nadie? Pues, ¿qué pregunta juras de answers? No sé, ni quebornos. No sé, sor Fernanda, no es posible. Porque muchos niños preguntan por la pregunta sobre los mensajes. Yo había un tema de que el intermedio. Cuando estudié un tema de clubbing, ¿qué ocurre? sea que el dinero se rente cerca de la mano de la mano de la mano de la mano de la mano. La mano de la mano, se terrara un aumento en la mano de 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 la mano se hacía que la mano de la mano de la mano de la mano de la mano. Quasi un hijo se mueve de la mano de la mano. Si los padres 나오�an, ¿qué tiendes en los niños? Entonces, lo digo a los padres que también puedan preguntar, no pj, aquí no es verdad. ¿Qué es lo que dice? Si a minor income... ...pares de los padres... ...pares de los niños... ...¿Qué es lo que pasa? ...¿Qué es lo que pasa? ...¿Income will be taxable in hands of ...so and so person? Mr. Rahul ...¿Qué es lo que pasa? ...In hands of... ...¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la ley? ¿Ana? Act, inact, ...¿Qué es lo que pasa en la ley? ...Anyone else? ...Law ... ...Law ...Law ...is a wider term and act ...is just a part of law. Anyone? ...Law ... ... ... ... ...Law ...Law ... ... a woodclapsed Zweig a ah ah y Beijo tomara all my woulda do yeah income text law planning ke Lee sepsep lee aupko income text act burden on per dayar or yeah peham upco sick idea income text act and 19 6-1 income tax-1 19 6-1 domain at that is the income text-1 19 6-1 y el income tax act 1961 para la ley de esta ley y el rules esta ley lecómo le dices y elqe de esta ley que la ley de esta ley que es lo que ha hecho ahora lo digo la ley de esta ley la ley de esta ley vamos a ver aqui vamos a ver de esta ley vamos a ver y vamos a ver aquí las y rules lo que quieras la total 208 o que el Income Tax Act en cabal de 208 2var la palabra es que el Income Tax Act Nacional es2000 La segunda, la segunda, la segunda, es el segundo social... la segunda, es el segundo social. Por ejemplo, en el segundo social yahoo, y 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 aplicable from the date as may be prescribed or as may be notified to us can effect dinna ke liye yo loo kata notification lati to notification is like amendment only or notification is binding to all a sanibull sakti noinim esto yonotivikation following karunga notification sapa binding hotel appe binding income tax department by binding a but circular appe binding naia income tax department by binding a parece que es muy circular, es entrenamiento que te salgamos pero circular está en el departamento y no es en el aseci. Pero la notificación está en la notificación y el oí institucional leí un email estuco. Si Game of study, puede dar un nuevo en nuestro exam. No, 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 no. No, no, nunca lo he pensaba, no, 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 no. Como el notificación, te salgo con el oí. que no se trata de lo que se trata de los amigos de los miembros de los amigos de los que cada año tenemos una compra de una furia se el? en una vez queigerá 新 Fuhr se dice que tenia cuja cuenta bien como contratar a financia bin Y, lo que yo llegue a la licencia de dinero, lo que yo llegue a la licencia de dinero. Por ejemplo, un día antes, un bill presentado, el Financio Bill 2023, que no es aplicable para tu exames. Para tu exames, lo que el año Nirmala Sita Ramanji ha presentado, el Financio Bill 2022, eso es sólo aplicable para tu examinación. Entonces, el Financio Bill presentado. Ahora, lo que ya está presentado en el Parlamento del Parlamento, ¿qué es lo que ocurre? Después de que el Parlamento del Parlamento. Muy bien, Scoia shoebox. Un día después de que el Parlamento del Parlamento del Parlamento. Después de que el Parlamento del Parlamento de una y del Parlamento, se envidió el presidente. ¿Y ahora quién es el Presidente? ¿Quién? ¿Quién se dice Ramnaath Kovin? ¿Durupadi? ¿Murmo? Eso es el presidente. Entonces, el día que el presidente va a pasar, y el presidente se dice al presidente, el día que se dice al finance bill, se dice al finance act. Cuando el presidente no se dice al finance bill, se dice al finance bill. Y el día que el presidente se dice al finance act. Apto, finance act 2022 is apliqable for your examination. Finance act 2023 abhi aayega, abhi toh woh bill hai. Voh deere deere jaake act banega, I guess, that is not applicable for your examination. Toh apihe jidhan rakna, abhi jab budget aya, toh apne deka TV pe bade excited hoke dekhrate haip sablog karge. Aps message bhi aya hoongay, 7 lakh tuk ke income pe coi tax nahi lagega. Arry, 7 lakh income to hoon nicht chehiye, y 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 en un trabajo de abajo, me dices para tu ok, doay. ¿Puedes escribir la primera página en el trabajo, la segunda página en el trabajo. Feliz de la primera página, ¿Vas hacerla primera página en el trabajo, la segunda página en el trabajo. ¿Has hecho una pequeña o no? ¿Dóna, ¿no? Ahora, si, сделamos, En la primera página, le daré un heading. En la primera página, le daré un heading. Le daré un heading. Basics and tax rates for AY. AY significa qué? Le daré un assessment year 2023-2024. Le daré un heading. Basics and tax rate for assessment year 2023-2024. Assessment year 2023-2024, qué tax rates and some basic points are going to be reading. So you need to know what to do in this subject. Like costing, what do you do? Costing. Income tax, what do you do? Income tax, what do you do? Income tax, what do you do? Income tax, we have to calculate total income. And tax liability of person. In income tax, we have to calculate total income and tax liability of person. Now sir, how do you make total income? So you can do one thing. You make a line of income. How do you make total income? First of all, you write name of assessi. What do you get to know? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Name of assessi. Y luego escribí Previous year 2223, assessment year 2324 Y luego escribí PY 2223, assessment year 2324 Y luego escribí Computation of total income ¿Como cualquiera de la persona de total income? ¿Como se arranca? Computación de total income Computación de total income Un pequeño pequeño table Lines se debe a la cara ¿Como estábíjate? ¿Como estábíjate? ¿Como estábíjate en la buena manera? ¿Como estábíjate? ¿Como estábíjate. ¿Como estábíjate? Computation of Total Income. Ahora podemos entender lo que el de la Comparación de Total Income es la palabra Net Taxible Income. Entonces, la total income en parte de la Licka, NTI, NTI significa Net Taxible Income. Comparación de Total Income. NTI Ahora lo que pasa en el tema de la income tax ¿Qué pasa en el tema de la income tax? ¿Apiste que en el tema de la income tax? ¿En el tema de la income es dividido en 5 head of income? ¿Esa ¿Para de la income? ¿Qué 5 head of income? ¿Income from salary, income from house property? ¿Esa que en el tema de la casa? ¿Quién se estender de la casa? ¿Income from salary? ¿ gadgete Pero bueno en el tema de la anni ¿Fortunado de la Declaration? No se no ¿Fortunado. Imagina en el eh ¿ should expande la educación de la cum? здесь abajo y la fuck Ahí bien la letla income. ¿ universal ¿Income from salary? 2. income from house property 3. income from business or profession 4. income from capital gain 5. income from other sources income from other sources और यह जो total होगा ना इसको बोला जाएगा gross total income या इसको short में अपन जी टी आ ही बोल सकते है gross total income और यह gross total income में से कुछ चीज़े less होती है that is production under chapter under chapter है you see under chapter 6a और यह जब आप less कर दोगे तो आपको मिलेगा total income या जिसको बोल सकते है net taxable income या जिसको short में हम बार बार NTI बोलेंगे देखिए 5 ahead होते है income from salary income from house property income from business and profession income from capital gain income from other sources total is gross total income अब माइनस कर दीजिए deduction under chapter 6a आपको मिल जाएगा total income या इसको बोलते है net taxable income या ब्रेकेट में लिख लीजिए NTI that is net taxable income अब आप बोलोगे यह क्या है sir income from salary income from house property income from business and profession income from capital gain income from other sources gross total income deduction यह क्या है एक बात बताऊ यह basically आप अब लिखना छोड़ दीचिए यह basically आपके पांच घर है यह आपके पांच घर है बोड़ पर दिखना यह आपके पांच घर है बोड़ पर दिखना यह आपके पांच घर है तुम कहां देखते हो फिर उदर देखते हो अच्छा यह इदर देखते है इनको इदर ही दिखना वड़ता है इनको इदर देखना वड़ता है en el caso de que eres una C.A. ¿Para que hay alguien? Y, ella dice que tenemos muchas grandes ganas. ¿Para qué ha dicho? Entonces, ella dice que yo tengo una casa en casa. Y, ella dice que nuestra empresa también tiene mucho dinero. Entonces, la gente también está pagando. Habla de un dinero. Sabes que hay un property. Ella dice que me ha un dividido. Ella dice que mi lottería también. la gente y ahora los 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 todas los los las 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 Por que hay un salle de la sipera de la sipera, una cara de la alta de la asociación. Si tienes que ponerle una baja, vas a darte la sola casa y en la casa. Y cuando vas a darte la casa de la casa netta, ya te dijo. Fui, te dijo. η Da, la casa. Entonces la pregunta se va a preguntar, si lo que si tus incomes enriquez, ¿Es por qué la masa de tu trabajo en el trabajo entre los o境os de la empresa? ¿Es por qué la Arbeit se convirtió? ¿O es por qué la trabajadora es por el trabajo en los que es por el trabajo? el mercado se haido por en el mercado y el mercado se haido por en el mercado, pero no se haido por el mercado primero. Entonces, el mercado se haido por el mercado, se haido por el mercado, cuando tu ganas de salario. Como si ve que un hombre aquí mismo, tiene una obra de trabajo, entonces el mercado que tienen, el mercado que se haido por el mercado, or I can say that the master-servant relationship so this income he will go to this particular head and this particular house and it goes into it if this puerta no open so you go and knock the next puerta en este caso, cuando vas a ir a knock, entonces en el hogar del hogar de dentro de un hogar. Y se preguntará si hay un hogar en el hogar en el hogar, y si hay un 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 hogar, entonces en el hogar y se preguntará si hay un hogar en el hogar, si hay un hogar en el hogar, y si hay un hogar en el hogar, y si hay un hogar en el hogar, si hay un hogar en el hogar, de ser un ejemplo, un cosa que me ha llegado a lottery, entonces no la otra entonces no hay que mi empleo. Hay que mi empleo de mi empleo de la house, que la rente de mi empleo. Mi empleo de mi empleo de mi empleo de mi empleo. Mi empleo de mi empleo tanto si no y no he nada. Entonces donde irá la attendant la otra en la vida yo estoy muy bien entonces donde iría donde iría entonces ahora llevará me preguntar a que un acuerdo que el acuerdo me da todo el todo el en donde este detrás el que cada vez menos por cada vez de aluguelos de unido a tax. Como si hay capital, le parece menos. Cuando vendan a casa, como como se van a casa, y tuvieron unido con ganas, solo a 20% de unido a tax, si se mantiene la 2 años. Entonces, la caja de unido a tax. Si vendan unido en share, la luz de unido a 10% resta. Entonces, hay menos unido a tax. As well as her income ke head ko calculate karne ka method alag lege salary head ki income calculate karne ka method alag e house property head ka rent ka calculate karne ka method alag e Please please give me a callиты face. They need any bills I wanna build a home by $50,000 by month. You need a government for and to start the homes like that if someone wants to know they can't getриг. en el resto de $45,000 en el gasto 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 de la gente se en la 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 ah ah can ah si bien 1620 1 1 1 2 1 1 1 1 2 . el ICC policy le lo to a poco ATC me deducción milega a míse baut bar suna hogar que TV va que era me que a pie bala plan le lo espenso ATC deduction milta hay mis a pke income utnes se com hoja ya apne suna hogar medic le lo ap health insurance karado to a poco 25,000 rupees ka deduction me lega to wo a poco ATC ATD me deduction mil jayega to that is the deduction under chapter 6 a ya apne suna todo el día no no pero debes que no 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 en 6 lecturas. Quiero decir que los 18 minutos los he de salary. En el caso de la property los he de 4 lecturas. En la PGBP los he de 6-7 lecturas. En la capital gain los he de 7-8 lecturas. En la other sources los he de 3-4 lecturas. Cuando llegas a GTI en la deduction los he de 2-3 lecturas los he de deducción para obtener. Entonces, como le vamos a aprender ya lo will happen. Ahora mi mi solo es la otra que le daremos que no tenemos en este subjeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 ¿Las tres de 첫 punto de enlace por qué vamos a hacer? hacer. Solicción que escribir en la igualidad del income tax law. Bien. Encoma tax act 1961. 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 Y escribíjate. It is the main source of income tax law. It is the main source of income tax law. It is the main source of income tax law. Full stop. It provides Determination of total income It provides Determination of total income, tax liability, tax liability etc etc. Full stop. It is applicable to whole India. It is applicable to whole India. Whole India. Whole India means including Jammu and Kashmir or not? Including Jammu and Kashmir. It is applicable to whole India. Full stop. It is applicable from 1st April 1962. 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 As well as the practical life. As well as the practical life. As well as the practical life. It is applicable from 1st April 1962. Why 1962? You will find this. You will find it. Because you will find it. Income which we have to pay for previous year. That the income which we have to pay for previous year, is the tax assessment year. So, every thing is assessment year wise. So, previous year 61 was the year. That the assessment year 62 was the year. So, 1st April 1962. That the income tax rules. You will find it. Income tax rules 1962. Income tax rules 1962. Income tax Act empowered. Income tax act empowered. Empowered, C-B-D-T, 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 Central Board of Direct Taxes, Income Tax Act, Empowered, C-B-D-T, Bracket, Central Board of Direct Taxes, Central Board of Direct Taxes, To Make Rules, To Make Rules, Full Stop, Rate of Depreciation, Rate of Depreciation, All Forms, F-O-R-M-S, All Forms, Principles of Valuation, Principles of Valuation, Etc, 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 Are Provided in Rules, Are Provided in Rules, Full Stop, Done, Uske Baad, Tiesra Humko Pardana Pardega, Finance Act 2022, Toh, Tiesra Point Likhiya, Finance Act, Finance Act, Aap Finance Act Bhi Lik Sakti Ho, Ise My, Finance Act, Ise English Medium Waale Finance Bholta Hai Na, Haan, Finance He, Finance, Finance Minister, Finance Minister, Finance Minister, Finance Minister, Finance Sehe Ye, Finance Sehe Ye, Haan, Finance, Finance Act 2022, 2022, 2022, Likhiya, Next Line Me, Ya Dash Karke, Likhiya, Every Year, Finance Minister, Every Year, Finance Minister, Present A Finance Bill, Every Year, Finance Minister, Present A Finance Bill, In The Parliament, In The Parliament, Every Year, Finance Minister, Present A Finance Bill, In The Parliament, Which Contain Various Amendments, Which Contain Various Amendments, Amendments, To Be Made, To Be Made, To Be Made, In Direct And Indirect Taxes, Which Contain Various Amendments, To Be Made, In Direct And Indirect Taxes, Full Stop, Finance Bill, Finance Bill, 2022, Finance Bill, 2022, Was Presented By Nirmala Sita Raman, Was Presented By Nirmala Sita Raman, On 1st Feb 2022, On 1st Feb 2022, On 1st Feb 2022, Next Line Me, As Soon As Bill, As Soon As Bill, As Soon As Bill, Passed By Parliament, Passed By Parliament, As Soon As Bill Passed By Parliament, And Thereafter, Thereafter, Received Assent, A-S-S-E-N-T, Received Assent, A-S-S-E-N-T, Of President, It Becomes The Finance Act, It Becomes The Finance Act, As Soon As Bill Passed By Parliament, and thereafter received ascent of President it becomes the Finance Act Full stop Finance Bill 2022 Finance Bill 2022 became Finance Act 2022 became Finance Act 2022 on 30th March 2022 on 30th 3-0 30th March 2022 Finance Bill 2022 became Finance Act 2022 on 30th March 2022 means that they signed it and that time I think Ramnaath Kovinji was the President so they signed it now put the fourth point circular 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 and in circular we can write circular circular are issued by CBDT circular are issued by CBDT to clarify the meaning to clarify the meaning and scope of certain provisions to clarify the meaning and scope 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 of certain provision full stop it is binding to department it is binding to department it is binding to department 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 income tax department okay department police department department ¿No te importan circular? No te importan. No te importan. No te importan. Pero te importan el departamento. Ahora escribí notificaciones. 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 It is issued by CBDT. It is issued by CBDT slash central government. It is issued by CBDT slash central government. To give effect of amendment. To give effect of amendments. To give effect of amendments. Or To give effect to the provision of the Act. Or to Give effect to the provision of the Act. full stop and it is binding to 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 assessee as well as income tax department and it is binding to assessee as well as income tax department and it is binding to assessee as well as income tax department 5 minutes maximum चलिये जो आज पढ़ा एक बार क्विक्ली रवायस करते है कर जो ठीक है सब लोग बुग बन कर दो बुग बन कर दो सब लोग रवायस करते है जो आज अपन ने पढ़ा Hoy había mi miembro basic. ¿Qué tal? ¿No vais a escuchar de luz? ¿Basic cogeo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué le hace la Tax? ¿Por qué te le das? ¿Por qué te ha dado la responsabilidad? ¿Quién quiere hacer India, se desarrollar? ¿Que necesitan de luz? Una es la fuerza y la espera. ¿Puete? Puedes pensar bien. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es la paz de luz? ¿Está bien? Los sagen los modelos. ¿Qué es la fuerza donde ha? ¿Quién es la fuerza de luz? La fuerza sonora de luz. ¿Puete acciones lo que produce? ¿Constituen lo que tiene el carril que pregunto? señor porque por ejemplo que tienenaments la Guinea 사랑 conselt y a pesar de hecho con el estado del estado de estado. El estado estado de estado en la ley. Konocha, debemos contigo enablar. No tenho contigo. No también en el estadio de estado. No弟, más pilotocha con su credit misma. No, no hay sino cer stopped en la ley. No, talvez tenemos 3 y en la Austria en la vida y es lo que ocurre con el grupo que ahora es el grupo después de un otro después de eso yo dije que se puede hacer en tu sea inglés o leer en tu si los beating en sus cuando se enganche entonces estamos enato lo de acto es la los campeones qué enano lo que lo que enano 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 hablan la la enano 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 como por 5 enano 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 que enano 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 anterior un de interest valor versus de un 6 a comes like take Lo hicimos el willingly page de las reservas Al principio as representado con el pensamiento. En un cargo de renuncio podría pedir lo que se presentaba en las reyes de texto Con융 concepts de tax. Per los reais es EL ne wobren los niños. El размachamiento es Torn lava Desde el privilege de falsa Pero todas las elecciones Cuando se desentramida tiene que tener como el presidente Bira el que R total es smoothar この notificaciones you should consider si no si no no la 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 que la historia, y que se ha přivéràtese, y también se mettian en el diagnóstico del gobierno, que en cambio de adección, porque en el acto se muestra varias veces, que el intento es aplicable desde un día que la dictación es posible, entonces, entonces, la dictación de evidencia, lo que las notificaciones, y después de notificaciones se permitan, el día que se aplicará el medio de agradecimiento del día. Se recomiendo con la notificación y demás, y que son los casos de las las las, que son los casos de los casos ya tienen en la haiga y suprima de las 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 quecie de esta manera que hay decantar que se tiene que tener en la ciudad de todo el mundo que el mundo trabaja en la ciudad de india, todos los que siguen seguen, pero la ley de las casas son en las casas, se trata de la jurisdicción de esa particular, como los que hay bombay de la la ciudad de los que nos molen ayer. Entonces nos debería de hacer a marashtra. Doctora, me hagas la gente, vamos ayer no, 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 porque la ley de la ley de la ley de la ley, ¿qué significa la ley de la ley de la ley, y y si hay algo que hay, entonces me puede preguntar. Y el resto, ¿cuál es lo que hay que quedarse en DT? Mira, voy a estar en Pune en 15 días, pero en 15 días voy a estar en el momento cuando hay más importantes como capital gain, PGPPA, I will be with you. Y en 7, 8, 10 días voy a Pune en Pune, y voy a hablar con ustedes. Y hay algo que me llaman en Pune en Pune, pero no te preocupes de tu I mean, It's gonna be so bad. No matter what, you will be thinking, que given it's something that it's gone. No you will not work, it will come out to a lot. You will be able to learn from a real life and you will be able to learn from this. And, I think the experience I have won, you will be able to study the skills in a class. And we will write the subjects all. So, you will be able to write the notebook well, you will have to write a lot. y si tienes que escribir mucho, y si te dirige mucho, tienes que escribir mucho. Entonces, tienes que escribir mucho, tienes que escribir mucho. Cuando no escribir, tienes que confidencia. Y si escribirte y cuando tienes que ir a casa, te darás bien. Entonces, te darás bien. No, 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 no. Aquí te darás, a mi doctor. Y como el capital gain topic, me voy a ir a la vuelta en 6-7 días. Entonces, en 54 días, no, 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 no. y y de Arjun Meharagar. Él también llevó el pen drive. Ultimately, debemos tener disciplina. Y yo te prometo que tu lectura de tu lectura de tu lectura de tu lectura de tu lectura. Y eso va muy bien. Te voy a decir una cosa simple. Te voy a decir de las clases de hoy. Para asegurarte de que las clases que las clases, que las clases, que las clases, que las clases, nos hablamos muy bien, pero la clases de 10% de tu carrera. 90% de tu carrera. Y que si te preocupes en la clases de tu carrera. Y que tu tienes que hacer una clases en la clases de tu carrera. Entonces, a partir de tu carrera de tu carrera. Pues eso, para que te veas, Porque eso te parece que en Pristice Point, todos los chicos vienen en la clases. Y todos los chicos vienen en la clases de su carrera. Bueno, y lo que tienes que ver. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Porque, ¿qué pasa? Que tienes que completar su carrera, y hacer que en la clases de tu carrera, y tienes que revenderse en la clases de tu carrera. Si tienes que preguntarte en alguien, Si alguien le ha dado que me puede preguntar. ¿Alguien? No hay nada. No, no no, 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 no. Sí, pero sí, se puede preguntar. Si, se puede preguntar. ¿Puede preguntar? ¿No? Sí, voy a la semana, ¿vale? No, 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 no. ¿Y la verdad? Si, ¿viste una plaza, ¿no? ¿Cantos hijos? Gracias por ver el video. 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 Just keep on concentrating on your studies. Just keep on concentrating on your studies. Yes, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias. 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 Gracias.